El nombre es tuyo, el nombre es tuyo, cuéntame lo sucedido. Yo estaba tomándome un traguillo, como eso de las 11, y cuando yo me iba para la casa, yo no iba para mi casa, iba cuando la mamá de mí, y bajando la baja de la carrera, la baja de la carrera me dice, oye vete a paso, pero quien te dice, los tracadores, oye vete a paso, el paso por qué, pero ellos venían siguiendo, desde donde venían ellos siguiendo, ellos venían de ahí desde la avenida, ellos iban a un motor primero, si, que llevaban, pegaban unos tubos, unos chalitos, pero en sí, donde sucede el atraco, el atraco sucedía en la baja de la calle, la carrera. ¿Cuánto llevan? 3 mil pesos, un solo de llumbro a ver. Supuestamente el motor de los atracoadores está aquí en el puente. Están detenidos ahí. ¿Los atracoadores están presos? Sí. ¿Tú tienes el nombre de ellos? Sí, está preso. ¿Conociste tú a algunos de ellos? De vista sí, lo conocí porque me lo presentan anoche. ¿Cómo se llaman ellos? El nombre de ellos, ¿tú lo tienes? ¿Cuál es el nombre? Alberto y González. Alberto y González. Alberto y González. ¿Dónde residen ellos? ¿Tú sabes dónde residen? No sé dónde. ¿El nombre es el nombre? Luis Alberto Caballero. ¿Y tú? Yo vivo en el barrio de Portugal. ¿Y en la puerta de la barra de la esqueda? La tercera. Sí, amigo. Gracias.